El Palacio de Sástago inaugura este miércoles una colección de 80 fotografías de Miguel Marín Chivite y Francisco Serra. En ella se muestra cómo fue el transcurso de la guerra civil en Zaragoza. Las imágenes fueron tomadas durante los años 1936 al 39 en una empresa dedicada a la fabricación de material bélico. Esta exposición que hoy de alguna manera va a permitir conocer esa parte importante de la guerra civil en nuestra propia ciudad de Zaragoza y unas fotografías secretas y desconocidas puedan formar parte del legado del patrimonio histórico-cultural de la Diputación para todos los aragoneses. Los protagonistas de la exposición son los operarios de la empresa que trabajaban allí durante la guerra civil y el material bélico que estos fabricaban. El estilo de la muestra se encuadra dentro del movimiento de la nueva objetividad, que se caracterizó por presentar los objetos de manera precisa y objetiva.